Bueno, junto a los chicos de Tercero Humanidades y los chicos de Tercero Economía, intentamos encabezar un proyecto que se propuso desde la dirección de la institución de CEA, principalmente con fines, digamos, para ayudar a una fundación que está trabajando con chicos del norte de la República Argentina y estaban encabezando un proyecto de higiene para con los chicos de esa región. Entonces el proyecto se nos presentó con un video que nosotros estuvimos viendo y vimos la realidad de los chicos y cómo estaban viviendo y así comenzó el proyecto que hoy en día está culminando. Bueno, como se estuvo cortando Lucas recién, el proyecto solidario consistía en juntar cosas de higiene para llevarles a los chicos de los wichis. Día tras día nosotros le dimos un requisito a los chicos de toda secundaria para juntar los elementos que necesitábamos, que eran pastas mentales, jabones, centríficos, cepillos de dientes. Todos los días estuvimos pasando día tras día y el premio se le dio con el premio de un desayuno a todos los chicos. Y bueno, juntamos para armar cosas para los chicos y nada, acá están el resultado. ¿Cómo está Jackie? A los chicos les pasamos un video que mostraba todo cómo viven ellos y en qué se acabaron, estaba el proyecto que era sobre la higiene. Fuimos juntando y cada bolsa tiene por ejemplo tres pastas dentales, tiene dos cepillos de dientes tiene dos puallas amargas que eso se mezcla con un alcohol que es para los piojos después tiene un desodorante la bolsa de los hombres y después la de las chicas tiene un perfume después también tiene un jabón de glicerina y un talco también hay un alicate y un peine para los piojos además la bolsa tiene una etiqueta pegada con un versículo bíblico y adentro también hay una también una tarjetita con otro versículo bíblico de la escuela la hicimos nosotros desde un principio se compró la tela después se la cortó y se le hizo la manija se la pegó con un pegamento especial para tela y después la estamos tosiendo ahora para tosiendo las más resistentes asegurando si no, no puedo porque ya está ¿teleando? si, pero si me torcida tenías que cortar el niño ¿todo? 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 la realidad que ellos estaban viviendo nos sensibilizó y nos dio muchas ganas de poder ayudarlos así que bueno esperamos los resultados esperamos también la respuesta de parte de la fundación para poder ver los resultados y estamos muy contentos para poder ayudar a los chicos así que bueno ¿todo?